Y comenzamos con Héctor Rojas, que nos tiene la impactante historia de un hombre que se movilizaba por una de las ciclorrutas más transitadas de Bogotá y fue atacado por criminales. ¿Dónde ocurrió esto y en qué paró todo, Héctor? Juan Diego, mire, exactamente ocurrió en la ciclorruta de la calle 26 a la altura de la avenida Boyacá. Samuel se dirigía de su trabajo aquí, a su casa, cuando fue interceptado por estos delincuentes. Vamos precisamente a hablar, pero a preguntarle primero que estamos, Samuel, muy buenos días. ¿Cómo está usted y qué tipo de lesiones recibió por parte de este agresor? Buenos días, Héctor. Pues ya me encuentro un poco mejor recuperándome de las heridas. Pues la agresión fue bastante fuerte, fueron cuatro puñaladas que recibí de un atacante. Eso, como tú lo dices, fue a la altura de la ciclorruta de la 26, pasando el puente de la Boyacá, apenas sale uno del túnel. Subiendo la rampa estaba ahí el señor con el puñal ya listo y me tumbó de la cicla y apenas me tumba de la cicla me ataca. ¿Usted puso en algún momento resistencia o esta persona de una vez empezó a agredirlo con el cuchillo? No, de una vez empezó a agredirme con el cuchillo. Lo único que yo hice fue intentar defenderme para que no me apuñalara más. Al final, ya después de haberme apuñalado, me pide el celular o me mataba. Y pues en ese momento aparece un ciclista y empieza a gritar, a pedir auxilio y a decirle al ladrón. Y el que me está atacando se asusta, sale a correr y yo como puedo me levanto y trato de ir en mi bicicleta que aún no me la vean hurtado. Pero pues ya el daño estaba hecho. Usted llega finalmente hasta primero a un hospital aquí en la localidad de Fontibón y luego remitido a otra parte. ¿Un pulmón estuvo comprometido? Sí señor, pues en el momento uno no, de la adrenalina no siente, pero ya como a los cinco minutos empiezo a sentir que no puedo respirar, que me estoy ahogando. Y claro, era que pues en una de las puñaladas alcanza a perfurar el pulmón. Y sí, primero me, pues unos familiares y una amiga me llevan al hospital de Fontibón y recibo como los primeros auxilios. Y después soy remitido al hospital de San Rafael. Allá permanezco diez días en recuperación porque pues como me perfuró el pulmón, tuve que utilizar tubo toráxico. Samuel, ¿usted qué piensa de esta situación en la que se exponen cada día más los ciclistas, cada día más inclusive las autoridades, incentivan a las personas a utilizar la bicicleta? Usted que se mueve día a día, ¿cómo encuentra las ciclorrutas? ¿Qué tan seguras son a cualquier hora del día? En realidad yo veo las ciclorrutas en un mal estado en el momento. La verdad que tienen muchos huecos, no son seguras. La seguridad es muy relativa. En el día de pronto sí encuentra uno que otro policía, pero ya después de las seis, siete ya no hay. Entonces es a uno totalmente a merced de la delincuencia. En algunas partes las ciclorrutas son oscuras, no hay iluminación, tampoco hay cámaras de video para registrar qué pasa en esos momentos. Entonces aprovechan mucho los espacios los delincuentes para atacar a los viciusuarios. Usted alcanzó a hacer una descripción de la persona que lo atacó. ¿Hasta el momento alguna autoridad se ha comunicado con usted? ¿Lo visitaron en el hospital para ampliar esta declaración? No señor, no señor. Yo apenas llegué al hospital de Fontibón, los policías me preguntaron y yo les describí lo que me ha pasado, les describí cómo era la persona. Pero después de esa fecha nadie me ha llamado, ningún policía. Y eso que al policía que me atendió yo le dejé mi número celular y hasta el momento no me ha contactado. Y no, ninguna autoridad me ha contactado. Samuel, muchísimas gracias. Pues nosotros precisamente nos comunicamos con la policía para poner en conocimiento esta situación. Dicen que hasta el momento no tienen claro de lo que ocurrió. Buscarían a Samuel supuestamente en las próximas horas para ampliar la declaración. Y de acuerdo con la fiscalía, al día durante este año son 30 bicicletas que se roban al día según las cifras de la fiscalía. En el occidente de la ciudad, Héctor Rojas, Noticias Caracol.